Muy bien señores, seguimos hablando de cosas buenas, agradables, para ilustrar sus ojos a partir de este momento. Le voy a dar la bienvenida al señor Fernando Mongovejo, que es el encargado de marketing de Sueño Real. Qué gusto tenerlo con nosotros aquí en las pantallas de City TV. Un curioso saludo Vidal y yo tu saludo a todos los televidentes y bueno, aquí para anunciarle grandes ofertas en Sueño Real para este San Juan. Seguro que sí. Vamos a incendiar la pantalla señores, esta sesión fotográfica se realizó en las instalaciones de Sueño Real hace unos días. Allí estuvo la modelo brasileña Vitoria Chiménez, precisamente en el lente de... ¿Me ayuda? Reinaldo Solis. Ahí están las imágenes de Sueño Real y Vitoria Chiménez, precisamente. Vean ustedes, esta fue una transmisión que realizamos en vivo a través de la fanpage de City TV Bolivia. Impresionante, digo, y hoy llenamos el Estadio Taguich Aguilero con las reacciones y las visualizaciones. Háblenos acerca de este trabajo realizado allí en Sueño Real. Bueno, tuvimos la presencia de Vitoria, una profesional en modelaje, nos visitó en nuestra tienda, ofertando, mostrando todas las otras ofertas que estamos lanzando en este San Juan. Y la verdad que es muy buen trabajo, muy profesional, y por si fuera muy caliente, ¿no? Las imágenes y, bueno, estamos en este San Juan ofertando sofá cama. Estamos con poltrona y estamos con living para dos personas, ideal para que pueda disfrutar este San Juan con la familia y amigos. Y lo importante que usted en este invierno puede calentarse, obviamente, con el buen material que le ofrece Sueño Real. Si hablamos de las características del material, de la calidad del producto que le ofrecemos al público, ¿qué podemos decir, don Fernando? Con calidad, Sueño Real se destaca e innova cada mes a mes. Tenemos material en tela chenil, que es especial para el living, para el clima, para justo para este San Juan. Tenemos el sofá cama con cuero volcado y las espumas de alta densidad para tener una buena calidad en cuanto a nuestros productos. Vean ustedes, Sueño Real le hace realidad precisamente aquello que usted está pensando, aquello que usted está deseando, aquello que usted necesita precisamente para el hogar y para la oficina. Si se trata en el tema de colchones, vemos allí el diseño que usted desea, se lo podemos fabricar. Si se trata de oficina, en el tema de sofá, por ejemplo, sofá cama, también lo puede adquirir con Sueño Real. ¿Con cuánto tiempo de anticipación para hacer un pedido? Así es, Sueño Real con cinco días de anticipación tiene un lazo para poder llevárselo el producto que usted desee. Y cuando es un modelo exclusivo, hasta ocho días. Es un lazo que el sueño real da como para no poder hacerlo esperar mucho tiempo a nuestro cliente, pero normalmente lo entregamos dos días, tres días antes. Qué interesante, vean ustedes. Y la modelo Victoria Chiménez precisamente fue quien se encargó de poder mostrarnos a todos nosotros, allí en esta sesión de fotografías, junto a Reynaldo Solís. Qué sensual la jovencita, hay que aplaudir que además es una estudiante de medicina en la ciudad de Santa Cruz, así que va a ser una doctorita muy sexy, promocionando los colchones y los sofás de sueño real. El teléfono está en pie de pantalla, 690-08-888, el 756-04-558, para que usted llame, haga sus consultas, cotice precios, vea el tema del material con el que le pueden diseñar un producto a requerimiento suyo, y ya no más, pídalos, porque en este invierno nos calentamos con sueños reales, ¿cierto? Así es, los esperamos a que nos visiten con grandes ofertas para este San Juan, y aprovechen, aprovechen, porque viene un feriado largo, así que para que puedan disfrutar con amigos y familia, y para que puedan ver que es un buen producto la Copa América, ¿no? Don Fernando, le agradezco por habernos visitado. A ustedes por la... para poder venir a ofrecerles a nuestro público nuestros productos, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. Un saludo a don Cristian Ferreira, precisamente, que apuesta por City TV Bolivia, para que nosotros podamos llevar hasta sus hogares, hasta sus pantallas, esta gran campaña que se viene en este mes de junio. Calentamos... calentamos el invierno con sueño real, sí, señores.